El brazo de la primavera Viene llegando septiembre Y se han de acabar las penas Del corazón para siempre Qué pena voy a tener Si todo está floreciendo Y como si fuera poco Mi negra me está queriendo Y como si fuera poco Mi negra me está queriendo Septiembre Septiembre Juan cantando los clarines Y el tricolor está bailando Se juega en los volantiles Septiembre Septiembre Van cantando los clarines Y el tricolor está bailando Se juega en los volantiles Cuando llega septiembre El huasopula es suapero Y las cosas quinceañeras Lucen su vestido nuevo Por la alameda olorosa En su yegua En su yegua Cari blanca Se van Camino del pueblo El huasopula es su chinalanca Se van Camino del pueblo El huasopula es su chinalanca Septiembre 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 Van cantando los clarines Y el tricolor está bailando Se juega en los volantiles Septiembre ¡Ay, septiembre! Van cantando los clarines Y el tricolor está bailando Se juega en los volantiles ¡Llegó septiembre! ¡Llegó septiembre! ¡Llegó septiembre! ¡Llegó septiembre! ¡Llegó septiembre! ¿Y a mí, para qué? Usted me puede dejar embarazada Así que no ¡Gracias!